Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol Decirlo, no es problema, siempre gira el mar por vos Si algo te molesta, agarrás la 22 Mejor te respetan o van a saber quién sos Vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor Ey, man, calavera, dices que esto se parece a Lurri No mal, no mal, no te quedes en silencio si te digo que sí ¿Y por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual Ey, ey, ey Vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor Ya todo el mundo te espera Siempre anestesiado como tanto feroz Man, yo te espero Man, no sé quién sos Estás lejos, pero man, 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 esto acá es mejor Y si no vas a vivir, calavera Siempre de la mano de tu amigo el dolor Ya todo el mundo te espera Siempre anestesiado como tanto feroz ¡Ay, ey, ey, uy, uy, uy! De la mano me voy Anestesiado Vas a vivir calladera De la mano me voy Ya todo el mundo te espera Anestesiado Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil garras hoy La banda grita Tu nombre ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arte la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Y descontra en miles Que ya está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy Donde se junta Y es una fiesta lo de hoy Y es una fiesta lo de hoy Arte la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni de dónde mires Que ya está ahí Es una fiesta lo de hoy Donde se junta Donde se junta La enciana Arte la ciudad Donde suelo en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni de dónde mires Ella está ahí Y arte la ciudad Porque yo en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Lleva en tu mirada gris Que ya está ahí No te deja dormir La gente festeja y vuelve a reír Mi es una fiesta lo de hoy Y es una fiesta lo de hoy Ella está ahí Gracias por ver el video.